Y ya abren las compuertas y están en carrera y ingeniera a la delantera de inmediato los primeros 125 metros despega cuerpo y medio para el segundo lugar brujita a unos cuatro cuerpos a Huildamía pasa al tercero despega unos dos cuerpos sobre Apolonia la santa última a unos cinco cuerpos se ha quedado Merchis Dream en el poste de los 800 hay lucha por la delantera brujita adentro domina por el pescuezo a ingeniera si pasa el poste de los 700 metros el tercer lugar a unos ocho cuerpos lo tiene ahora Merchis Dream que por cierto descuenta terreno en los 500 metros finales brujita domina por tres cuerpos Merchis Dream afuera pasa al segundo lugar hay una lucha con ingeniera se fue bien afuera en la recta Merchis Dream brujita se mantiene con cuerpo y medio al frente ingeniera trata de acercarse a dos cuerpos afuera vuelve a adelantar Merchis Dream aquí en los 100 metros finales ingeniera se está emparejando domina ahora por medio ingeniera se despega se cayó brujita ahí en los últimos 25 ganó ingeniera por par de cuerpos Merchis Dream para el segundo muy cerca ahí a Apolonia la santa va a llegar última a Huildamía en los 100 metros